El sistema del transporte público sigue avanzando en nuestro país, pero para los empresarios y motoristas, el panorama se ha tornado diferente, ya que aseguran que sus ganancias van cada día en descenso, debido a la situación que atraviesa nuestro país. Le pedimos como empleados que somos al señor gobernante, pero necesitamos que también llegaran a un acuerdo con los señores empresarios para que también nosotros los trabajadores podamos tener la oportunidad de trabajar un poco tranquilos, porque tanto nosotros los trabajadores como ellos, pues andamos nosotros en la aflicción de ver cómo conseguimos los centavitos y ellos pues en la aflicción cómo rebuscarse para mover el transporte. Para los usuarios, el servicio está muy bien, pues aseguran que el pasaje no ha incrementado y que también es más accesible para asistir a hacer sus compras. Al igual, están dispuestos a cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. El problema que se lo estaba dando nosotros, la verdad, es que no había transporte, vaya, y uno para transportarse de un lado a otro había que pagar particularmente, ¿y cuánto no le quitaban a uno? La gente murmura, ¿verdad?, por la situación en que está, pero está en uno, está en uno. Pero a esto también se le agrega a los comerciantes ambulantes, aquellos que día a día abordan cada unidad ofreciendo sus productos, algo que por el momento está prohibido, un sector que se ha visto afectado en los últimos meses. La gente que está en los andenes esperando los buses, ellos nos compran, ellos nos compran para llevar, porque como está prohibido que coman dentro del bus, si es poquito, poquito se vende, casi no se vende. El uso de mascarilla y alcohol gel están presentes ya como su rutina diaria. Está en usted cumplir con todas las medidas, asimismo con el distanciamiento social en cada autobús. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.